Antes de repartir los regalos, los Reyes Magos recorrieron Querétaro. Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a miles de familias quienes se reunieron en el Centro Histórico Querétano para recibirlos. Desde las primeras horas de la tarde, cientos de familias se prepararon para recibir a la caravana mágica integrada por personajes animados, luchadores y payasos. Por la tradición que ya desde que éramos niños y que siga en las demás generaciones, porque solamente una vez es niño y hay que cultivar esas tradiciones. Para pequeños y grandes se trata de una tradición que vale la pena conservar. Desde pequeñito, pues mi padre siempre luchó por heredarnos esas tradiciones y ahora hacemos lo mismo con nuestros pequeños, tratar de dejarles este legado, porque al final es un legado, es algo que nos llena el corazón de alegría desde que eres un pequeño. Sin embargo, este fue un trabajo que comenzó hace meses, con la creación del elefante, el camello y el caballo en el taller del Patronato de las Fiestas de Querétaro. Nosotros iniciamos un par de meses antes con todos los preparativos, arreglar todas estas, como les digo, estas escenografías, el elefante, el camello, el caballo. Es un desfile muy alegre en donde también se les reparten dulces a los niños, algunos juguetes. Más de 10.000 queretanos disfrutaron del que es considerado el último evento de temporada navideña, donde las pelotas, los dulces y las luces de colores provocaron risas, alegría y perpetuaron la ilusión. Con uno, Ricardo Sánchez. Gracias. 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 Gracias.